China ha tejido una red de espionaje en Estados Unidos, con hasta 25.000 funcionarios de inteligencia chinos y más de 15.000 agentes reclutados, según un informe recientemente revelado. Wu Wengi, un empresario multimillonario chino exiliado en Estados Unidos, ha revelado en una entrevista difundida por el portal Freebeacon, que el gobierno chino ha intensificado drásticamente sus actividades de espionaje desde 2012, después del Congreso del Partido Comunista, que llevó al poder al actual líder del gigante asiático, Xi Jinping. Wu Wengi, afirma mantener estrechos vínculos con el establishment militar y de inteligencia chino, y dice conocer muy bien su sistema de inteligencia. Está claro que la situación es cada vez más peligrosa. Estados Unidos tiene las mejores armas en su arsenal. Sin embargo, el sistema de espionaje chino, ha penetrado en el torrente sanguíneo del sistema de defensa estadounidense con sus virus, y todo lo demás. De igual modo, afirma que la inteligencia defensiva, que se centraba principalmente en reunir información sobre Estados Unidos, cedió su lugar al espionaje ofensivo, es decir, estar preparado para destruir a Estados Unidos, por cualquier medio posible. Muestra de esta intensificación, es que antes de 2012, el presupuesto para el espionaje en China era de unos 600 millones de dólares anuales, mientras que ahora, está entre los 3.000 y 4.000 millones de dólares anuales. Asimismo, detalla como hace 5 años, los líderes chinos decidieron enviar otros 5.000 espías al país estadounidense, como estudiantes, algunos como empresarios, y otros como inmigrantes y, además, formaron a entre 15.000 y 18.000 espías, de todos los grupos étnicos, dentro de Estados Unidos. Según Wendy, antes de 2012, China ya tenía entre 10.000 y 20.000 agentes, trabajando en suelo estadounidense. Su principal prioridad es obtener tecnología relacionada con armas militares. Una segunda prioridad de la inteligencia china, es comprar a altos funcionarios estadounidenses personalmente, y una tercera meta sería comprar a familiares de las élites políticas o empresariales estadounidenses, con el fin de obtener información de inteligencia, y hacer grandes negocios a favor de China. Por último, Wendy, indica que un cuarto objetivo sería penetrar su sistema de internet e infraestructura, crítica, mediante la implantación de un software malicioso. Wendy sostiene que los espías chinos, ya han penetrado con éxito todos los principales proveedores de armas de defensa del gobierno de Estados Unidos, y que la magnitud de sus operaciones, es alucinante. que el gobierno de Estados Unidos se ode que se puede hacer más o menos de 10.000 de su identidad. Que el gobierno de Estados Unidos se ode que se puede hacer más o menos de 10.000 De esa manera, la magnitud de sus prisioneos que se puede hacer más o menos de 24.000 de su mano, la agents de ellos se puede hacer más o menos de 25.000 de su número de su europa.